¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Inhalos! ...y que venga la alegría, alabar el sufrimiento... ...y que venga la alegría, alabar el sufrimiento... ...sabe que la marcha es lenta, pero sigue que no mata... ...sabe que empujando al sol, se atreza la madura... ...y que venga la A ver que yo tenga un buen amor que tú no hay nadie Y a ver que no se por mi danza ya no llegaré De las manos más doradas y para mi que están suscrites Pero el capa por fin yo ya no sé la felicidad Y dale, carnal, barto lejos, en contra de todo tentar, en contra de todo tentar, en contra de todos tentados ¡Estar o mar van rojan en contra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!